Y bueno, pues hoy vamos a iniciar, porque ya se acortan los tiempos, el reloj, ya habían iniciado su conteo regresivo para obtener la credencial de lector, y estaban abriendo y dando atención para este servicio, nuestros amigos del IE, el Instituto Estatal Electoral, y tenemos en la línea, yo agradezco que nos sume la llamada a la maestra Griselda Beatriz Rangel, ella es vocal ejecutiva de la Junta Distrital Nº 12, Baja California Sur. Maestra, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Armando, qué gusto estar en este programa, los tapas a la carta, muchísimas gracias. Y sí, efectivamente, está por cerrar la campaña anual intensa del Instituto Nacional Electoral para que la ciudadanía pueda hacer cambios de domicilio, o por ejemplo, los jóvenes que para el día 2 de junio cumplirán 18 años, puedan obtener desde ahora esa credencial de lector que les permitirá participar por primera vez como ciudadanos y ciudadanas. Y esto, como te digo, pues se cierra el próximo lunes 22. Esta es una campaña a la que, pues, toda la ciudadanía que acuda será atendida en este cierre. Y también aprovecharía para mencionar que quienes tienen una credencial con vencimiento en 2023, también podrán utilizarla para emitir su voto el 2 de junio de este año. Muy bien. Entonces, este domingo es el último domingo, y ¿cuándo vence el plazo para los que quieren, pues, ya sea renovar su credencial de lector o obtener la nueva? Bueno, como te decía, si su credencial vence en este, venció en 2023, todavía podrán votar con ella. Y este es un punto importante. Por otra parte, para cambios de domicilio y para jóvenes que por primera vez van a votar, esa vencería el día lunes 22 de este mes de enero. Perfecto. ¿Alguna otra recomendación? A ver si... Perdón, el 22 de enero también incluye ese día el plazo máximo? Eh, para... Sí, este es el plazo máximo para cambios de domicilio, para una actualización de datos. Para una reposición de datos podrían tenerla hasta el... Reposición de credencial por robo o extravío, sí habría otro plazo más adelante, hasta el 8 de febrero. Eh, siempre y cuando su credencial fuera vigente. En ese sentido, eh, yo creo que lo importante aquí es que quede claro para la ciudadanía que este lunes sería, eh, este lunes 22 sería, pues, para, para los cambios más importantes. Tenemos una idea, tenemos una idea de el universo de electores que existen en Baja California Sur o inclusive a nivel nacional, de cuántas, este, de las posibles credenciales de elector que pudieran votar, hay, cuántas hay vencidas o cuántas no están regularizadas como para poder ejercer el voto el día 2 de junio. Bueno, prácticamente, eh, el porcentaje es mínimo, eh, debido a que las constantes campañas que realiza el Instituto Nacional Electoral, aquí tenemos una lista nominal de doscientos sesenta y cuatro mil ochocientos veintiséis ciudadanos que están, que son susceptibles de poder ejercer su, eh, el sufragio el día de las elecciones. Pues muy bien, pues muchas gracias por esta información, y pues vamos a estar en contacto, si nos permite, y pues hay algo más que quisiera agregar. Bueno, pues nada más, eh, eh, aprobó, que yo, yo haría un atento llamado a la ciudadanía a que en estos días que todavía están, eh, previos a este, a este cierre de esta campaña no licencia, pues, acudan a los módulos de atención ciudadana que tenemos, eh, aperturados en Cabo San Lucas, eh, y en San José del Cabo. Los horarios en Cabo San Lucas son de, de las ocho a las veinte horas, eh, inclusive se está dando servicio el sábado de ocho a cuatro, y el domingo de nueve a cuatro, igualmente, y en el caso del de San José, el servicio es de las ocho a las quince horas, eh, eh, acelero hoy, y el día de mañana del nueve a cuatro de la tarde, y el domingo de nueve a cuatro de la tarde, igualmente. Entonces, aún hay tiempo, digamos, de no esperar hasta que llegue el día lunes veintidós, sin embargo, eh, también quien acude en esa fecha será, eh, atendido. ¿Nos podrá recordar las ubicaciones de las, de los módulos en San Lucas y en San José? Eh, sí, cómo no, el de Cabo San Lucas está en San Antonio ciento cuarenta y nueve, para mejor referencia, en la Plaza Cristal, ubicada en la colonia Arcos del Sol, en los locales cinco y seis, y en el caso de San José del Cabo, en la calle Paseo de Barlomento, seiscientos trece, en la colonia El Rosarito. Muy bien, pues muchas gracias, maestra. Estoy a sus órdenes, encantada de saludar el programa Los Cabos a la Carta, y a usted, Armando Figueredo, y a quien le acompaña, eh, muchísimas gracias por esta oportunidad de comunicarnos con la ciudadanía. La maestra Griselda Beatriz Rangel, ejecutiva de la Junta Distrital Número 2, Seba Calfones Sur.